Música Las expectativas que tengo yo de Camerún, bueno del viaje en sí de clip-metraje es poder visitar los proyectos que Manos Unidas apoya en Camerún y ver la realidad de África, no lo que nos muestran por la tele sino verlo en directo y aportar mi punto de vista Para mí la verdad es que es un verdadero lujo viajar con una persona como Nos Encollado una persona que tiene mucha experiencia en documental y sé que me va a aportar muchas cosas que yo aún no sé explicar porque de momento no he hecho ningún documental pero su experiencia es realmente lo que más voy a disfrutar del viaje Música 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 Música